Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Esta semana vamos a tener un video muy útil, porque vamos a analizar cómo se hace un comercial. Y este comercial es uno de los comerciales que yo he dirigido desde el punto de vista de animación. Este va a ser el primero de dos videos que van a cubrir todo este tema. La primera parte es sobre el proceso, la segunda parte es cómo evitar pagar extra o cómo evitar hacer trabajo extra. Desde el punto de vista de clientes, cómo evitar pagar extra. Desde el punto de vista de animación o animadores, es cómo evitar hacer cosas demás. Vamos a revisar el proceso para hacer animación, sobre todo como para hacer un comercial, un comercial animado en 3D que lleve interacción con Acción Viva. Ok, dentro de este proceso, lo primero que tenemos nosotros que checar es que haya una copia de trabajo. Después del día de filmación, necesitamos nosotros como estudio o como animadores recibir una copia de trabajo aprobada. Esta que les voy a poner aquí es una copia de trabajo que ya estaba aprobada desde el punto de vista de cámara y si ya está aprobada la cámara, entonces nosotros ya podemos hacer los procesos necesarios para empezar a animar. Se van a dar cuenta que de repente decidieron cortar la escena en dos porque era una escena un poco larga, pero finalmente como ejemplo creo que nos sirvió bastante bien. Vamos a ver la copia de trabajo. ¿Qué tal el Spielverte? ¿Cómo vi? ¿Te llegó papá? Hola Sergio. Hola Álvaro. Hola Ivón. Oye, ¿a poco los conoce a todos Carlito? A ver, ¿cuántos asociados son? En Walmart México hay más de 190 mil asociados. ¿Sí? Ah, pues sin contarte a ti, ¿no? Bueno, más de 190 mil uno, porque yo también trabajo aquí. Mira, ven, te los voy a presentar. Hola, soy el asociado 190 mil dos. A ver, ¿los conoce a todos? Dime por favor, ¿de qué primaria es tu baila? ¿Más de ocasión? Pues esta es una copia de trabajo de Omar Chaparro, en donde él tiene que ir imaginándose que junto a él va caminando o va rodando carrito, ¿no? Entonces, siempre se va dirigiendo a un punto específico. Y en este caso, Omar Chaparro lo hace bastante bien, porque tiene ya, digamos, que el entrenamiento de un actor profesional que puede imaginar qué carrito va ahí y siempre vea el punto correcto. El problema en muchas copias de trabajo es que, bueno, si uno no está presente como director de animación, que el actor está viendo muy arriba o muy abajo para la altura del personaje, es algo que tenemos que checar siempre que estamos en filmación. Ok, entonces seguimos adelante. Ya que tenemos nuestra copia de trabajo, digamos que este es el primer proceso que vamos a tomar en cuenta para esta clase. Después de esto, ¿qué tenemos? Tenemos que, en base a esta copia de trabajo, resolver la cámara. Les decía yo que una vez que está aprobada la cámara de filmación, creamos una cámara digital. Y pues es un proceso de traqueo. Para poder poner la cámara digital, necesitamos trackear las, digamos, ciertos puntos de la escena para poder generar la cámara digital y tener la orientación correcta. Vamos a ver esto. Aquí no necesitamos que Omar hable. Realmente, si se fijan, la cámara está generando muchos puntos basándose en lo que ve. Y aquí se genera, es una comparativa de los puntos que generó la cámara, bueno, que generó la cámara digital, digamos. Está trazando una trayectoria de la cámara. Estos son los puntos que generó la computadora para poder crear esa cámara digital. Y nosotros sobre eso agregamos a carrito. Ok, entonces, este es el traqueo. ¿Cuánto tarda el traqueo? Pues el traqueo puede llevar unos dos días. Si tenemos ya, digamos, la cámara final, que no nos esté cambiando el cliente, la copia de trabajo. Hay veces que nos dicen, pero es la misma toma, nada más que la agarré un poco más adelante. Pues eso genera un nuevo traqueo. Ok, entonces tenemos este como un segundo proceso después de la copia de trabajo. Inmediatamente después tenemos la animación en blocking. O sea, como ya tenemos la cámara digital generada dentro del software y tenemos ya una ruta por la cual esta cámara se va a desplazar, vamos a generar ya nuestra animación. La animación en blocking es todo un concepto. ¿Qué es el blocking? El blocking son básicamente los acentos de actuación de nuestro personaje. Ya sea a través de la ruta que él va a seguir en esta escena en particular. Y aparte, los acentos de actuación conforme al audio. El audio se grabó previamente, si se dieron cuenta, se oye carrito y Omar reacciona contra lo que dice carrito. Entonces nosotros realmente lo que hacíamos era correr el audio y Omar reaccionaba contra eso. Vamos a ver qué es la animación en blocking. Es la misma escena, pero ya con la cámara digital y carrito integrado. Jorge, te lo pido verte con nadie, ¿eh? Te llegó papá. Hola Sergio. Hola Álvaro. Hola Ivón. Oye, ¿a poco los conoces a todos carrito? A ver, ¿cuántos asociados son? En Walmart México hay más de 190 mil asociados. Sí. Sin contarte a ti, ¿no? Bueno, más de 190 mil uno, porque yo también trabajo aquí. Mira, ven, te los voy a presentar. Hola, soy el asociado 190 mil dos. A ver, ¿los conoces a todos? Dime por favor, ¿en qué primaria es tu modelo? Más explicación. Pues este es el blocking. Si se fijaron, no, carrito no habla, o sea, no está moviendo la boca y sus movimientos se ven un poco robóticos. Y esto es porque, pues básicamente son los, como decía, lo que es blocking, son los acentos básicos o los beats básicos de actuación o de movimiento. Perfecto, entonces una vez que el cliente nos apruebe el bloque y podemos seguir adelante, pero aquí viene una de las complicaciones. Si tenemos nosotros este proceso después de estos dos, en animación el cliente puede dar ciertos comentarios. ¿Cuántos comentarios son pertinentes? Pues yo diría que unos tres. Unos tres comentarios, unas tres correcciones, son lo normal en animación y siempre se deben de hacer en el proceso de blocking. Porque es muy fácil quitar una parte de la actuación y cambiarla por otra. Una vez que esto se hace ya, digamos, animación avanzada, animación ya pulida, es muy difícil corregir. Entonces el cliente tiene que estar consciente de que en este proceso, en el proceso de blocking, es donde puede dar comentarios. Hay clientes que pretenden dar comentarios para siempre sin saber que, digamos, que el comercial tiene un tiempo de entrega limitado. Ellos mismos no están conscientes del tiempo de entrega, creen que se hace tan rápido que pueden dar comentarios un día antes de la entrega. Entonces estos tres primeros comentarios se hacen sin cobrar y los siguientes comentarios, sea el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el que sea, se hacen con costo. Y esto se hace, por supuesto, para que el cliente esté enterado de que no puede seguir haciendo correcciones, que tiene que decidir lo que está intentando en cada una de las escenas. Y que aparte, que el presupuesto no es ilimitado, que nuestro presupuesto tenía un número limitado de correcciones. Ahí el cliente para, ahí dice, ok, si me va a costar, así está bien, porque si no se estarían para siempre haciendo correcciones. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos nuestro blocking aprobado. ¿Qué sigue después de esto? Sigue la animación pulida o la animación final o refinada. Aquí vamos a ver entonces lo que sería la animación refinada o pulida sobre esa misma escena. ¿Qué tal, Spielberg? ¿Te cómo vi? ¿Te llegó, papá? Hola, Sergio. Hola, Carrito. Hola, Álvaro. Hola, Ivón. A ver, ¿los conoces a todos, Carrito? A ver, ¿cuántos asociados son? En Walmart México hay más de 190 mil asociados. Y sin contarte a ti, ¿no? Bueno, más de 190 mil uno, porque yo también trabajo aquí. Hola, soy el asociado 190 mil dos. A ver, ¿los conoces a todos? Dime, por favor, ¿en qué primaria es tu buena? Bueno, esa sería, digamos, la animación pulida. Ahí Carrito ya habla, ya sus movimientos no se ven tan robóticos. Pero aún así, no tiene color. Y aparte, si vieron, hay gentes que pasan abajo de él. O sea, Carrito no está respetando las visibilidades de los actores porque todavía no se hace la postproducción. Bueno, recordemos todos los procesos que ya hemos recorrido. Y lo que seguiría sería renderear. Cuando ya tenemos aprobada la animación, debemos de proceder entonces a hacer el render. Pero no es de poner Enter y se renderea. Se tiene que descomponer en muchos layers, por decirles. Aquí tenemos un layer que es el primero a la izquierda. Arriba es el color de Carrito. Luego hacemos un siguiente layer, que es el layer de Occlusion. Que lo que hace es provocar ciertas sombras para poder darle volumen a nuestro personaje. Luego es un render de grises. Y luego un alfa, que es el que está totalmente negro. Es un alfa del personaje. Un alfa channel que nos va a permitir ponerlo sobre de algunas de las cosas. No sobre de todas, pero nos va a permitir separar al personaje. Esto da como resultado un primer nivel o layer de Carrito con todos esos combinados. Que sería el que está a la derecha abajo. Que ya se le ve mucho más volumen que el que está hasta arriba del lado izquierdo. Esos serían como los niveles que necesitamos renderear de Carrito solamente. Pero no termina ahí la parte de Render. También habría que hacer, una vez que tienes a Carrito ya totalmente terminado, en cuanto a sus niveles o layers, también habría que hacer un layer de reflejo y un layer de sombras. El que está en medio son las sombras, el que está abajo son los reflejos. El nivel de reflejos tiene básicamente los mismos layers que tiene Carrito, para que cuando haya una superficie que refleja, se vea similar. Todos estos layers son los niveles de Render. Y si el cliente te dice, oye, quiero una corrección, pues imagínense, tienen que rehacer un montón de procesos. Y cada uno de estos niveles de Render se tarda un rato en renderear por escena. Y luego multiplíquenlo por todas las escenas. Es bastante tardado. Aquí tenemos todo lo que hemos recorrido, desde la copia de trabajo hasta el Render. Falta un punto que sería la post. Esta post recibe todos estos layers. Y los hace un solo layer encimado, un solo nivel encimado a la filmación. Pero digamos que todavía en post se tienen que hacer las máscaras para que Carrito esté detrás de esas personas que pasan en primer plano. Vamos a ver cómo se ve Carrito montado, ya totalmente rendereado sobre la escena, pero sin máscaras. O sea, sin visibilidades. Vamos a ver. Esta es, aparte, esta es una escena un poco más corta. Les decía yo que el cliente decidió solamente tomar un pedazo de esta escena. Ahí a Carrito se ve, digamos que perfecto en cuanto a color y sus sombras y sus reflejos. Pero todavía la gente que pasa en primer plano le pasa por abajo, ¿no? Entonces tendríamos que hacer esas mascarillas para que le pasen por arriba. Y esas mascarillas se hacen en la postproducción. Son simplemente unas máscaras que permiten borrar a Carrito del punto en el que se tiene que borrar para que pasen los otros, digamos, personajes por arriba de ahí. Vamos a verlo. Ahí entran las máscaras y se van nuestros personajes con sus máscaras. Hasta que dejan de estar arriba de Carrito. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve todo en el compuesto final. Ya con las máscaras. Estas máscaras que acaban de ver, por supuesto, son invisibles. Se las puse aquí visibles nada más para que vean cómo se hace. Vamos a verlo ya con las máscaras invisibles. Pues estos son los procesos que llevamos hasta ahora. Y es el proceso normal para un comercial. Y sobre todo para un comercial que tenga acción viva y que la cámara se mueva. Hay comerciales que son más sencillos porque no llevan la acción viva detrás y todo es digital. Entonces no hay que hacer trackeo. Pero digamos aquí solamente quitaríamos la parte de trackeo. Todo lo demás queda. La copia de trabajo aprobada, el blocking de animación, la animación pulida, el render y la post. Todo eso queda tal cual como debe ser. ¿Qué les pareció? ¿Fue útil? Si fue útil, denle un like. Y no olviden suscribirse para ver la segunda parte. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias.